Bienvenidos amigos a un video más de este su canal favorito Josue Are En esta ocasión traemos esta sección que al parecer les gustó mucho la vez pasada que era anécdota con el Mota El fin de estas anécdotas que platico es que al final hay una mini reflexión para el que les sirva o nada más para contarles un chismecito, como lo quieran ver Pero hoy les voy a contar la historia de que cuando me gasté 50 pesos jugando maquinitas y no le pude ganar a un señor Entonces, pues ahí les va Entonces, una vez Yo antes iba mucho con mi familia a eventos de box en distintas ferias porque normalmente hay ese tipo de eventos Pero hoy vamos a ver porque a mis papás como que les gustaba ir y así Y a mí no tanto, la verdad Aparte, todo el tiempo es estar parado y como que no sé Mucha hueva Entonces, le pedí dinero a mi papá porque quería algo de la tienda Fui a la tienda y había una maquinita de esas de las que hay en las tienditas De donde está el Metal Slug, el Snow Bros ¿Snow Bros? o Snow Brothers? Bueno, uno de bolitas de nieve No es cierto, el de bolitas de nieve es otro, ¿no? No me acuerdo, pero trae varios juegos Entonces, y trae el Kino Fighter Y a mí me gustaba mucho jugar Una versión que era 2002 Magic Plus 2 Que es para los que no sabemos jugar Porque pues ahí los poderes salen más fácil, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a echar una retita Y me dio 100 pesos, creo Compré algo y me dieron un billete de 50 Este... Y entonces, este... Le pedí que me lo cambiara por de a peso Al señor o señora de la tienda, no creo que era Y pues ya, ¿no? Me lo cambió, este... Y pues ya, metí mi monedita de peso Este... Empecé a jugar Kino Fighter Yo bien tranquilo Yo dije, ahorita acabo la... La... Porque son por peleas Mientras le ganas a un equipo Y son equipos de 3 Le vas ganando a los equipos Y ya avanzas hasta el final Matas a Rugal Que es el más difícil Y ya acabas el juego, ¿no? Y dejas tu marca Entonces yo estaba feliz, confiado Disfrutando Pues era un niñito Y quiero que entiendan que tenía como... Yo creo que 9 o 10 años Entonces estaba relax en mi pedo Y de repente llega un señor Pues es normal, ¿no? O sea, la máquina está hecha para que se hagan retos Y dije, ok Y entonces lo que pasa Es que el señor entró Y así como entró Me sacó O sea, me dio una putiza Jugando en el... En las maquinitas Entonces Este... Pues yo dije, no Ni de pedo, ¿no? Y ya traía mi billete de 50 Cambiado por moneditas de peso Entonces él no sabía Que yo traía 49 pesos restantes Para echarle a la... A la... Maquinita Entonces cuando... Como son este... Tres jugadores Tres... Muñequitos los que eliges Siempre que ya me mataba dos En el tercero Antes de que se saliera del juego Yo le echaba la monedita Para que ya... Así si perdiera Pues ya este... En la siguiente reta Pues yo ya estaba El que sigue, ¿no? Y no sé por qué Nunca llegó alguien más O sea, no llegó otro señor La señora de la tienda Nunca dijo nada Así como de que Oigan, no mames Llevan aquí un buen rato No llegó otro niño No sé qué pedo Pero nada más Estábamos él y yo Supongo que los demás Si fueron a ver Las peleas de boxe ¿Sabes? Este... Y tampoco mi papá Ni mi mamá Fueron por mí Entonces fue como de que Pues ok Yo no tenía Cómo medir el tiempo Porque no tenía celular No tenía ni el reloj Ni nada, ¿no? Y yo estaba bien concentrado Porque el peso que le echaba Así como entrabas Me botaba el don Porque pues sabía jugar Muy cabrón Y yo cada que me ganaba Era de como No mames Le tengo que ganar Aunque sea una vez No me voy a ir de aquí Hasta que le gane una vez Entonces me... Me... Enganché Le empecé a echar más pesos Más pesos Más pesos Y ya cuando menos sentí Pues el ponche Se fue haciendo más pequeño Entonces De repente Ya nada más tenía Como 10 pesos Y ese don Nada más yo El peso que le habían Echado cuando Cuando llegó Entonces ya llevaba 40 pesos Y no le podía ganar Y a ver Para este punto No tengo idea De cuánto tiempo Haya pasado Podemos hacer una estimación De que por pelea Es un minuto Y si son 3 Este... Muñequitos los que tienes Si él te gana Las 3 veces seguidas Son 3 minutos Entonces Si son 3 minutos Por un peso Porque no hay tiempo extra Ahora Si de 3 Matemáticas aquí No me jueguen En contra Si son Por un peso 3 minutos Por 10 pesos Son 30 minutos ¿No? O sea Ya para este punto Habían pasado Mínimo 2 horas Y nadie fue por mí Nadie fue por mí El don Como que no tenía Nada que hacer Yo ahí Pues Este De De Traumado De que no le podía ganar Pero le seguía echando Y le seguía echando Para este punto Lleva poco más de 2 horas Según mis cuentas Así que hice rápido Entonces Este Me sobraron 10 pesos Y yo dije No mami No puedo No puede ser que Que me sobran 10 pesos Y que no le pueda ganar Y pues ya le fui echando Le fui echando Le fui echando Le fui echando Y llegó mi último peso Y pues ustedes ¿Qué creen? Que no le gané No le gané Y O sea Es una mamada Que un señor Se haya enganchado Con un niño Que no Ni siquiera Me haya dado chance De que pues bueno Ya pasó un rato Y como que Está gastando su dinero Que probablemente No es de él Que se lo dio a su papá Este Pues ya le voy a dar chance De que me gane ¿No? O no sé Si no se aburrió O qué pedo Pero No mames O sea Más de 2 horas ahí Y él con un peso Y nada Le costaba ya como que mínimo Dejarse ganar ¿No? Aunque sea una vez Y así quería Pues ya Él le echaba otro peso Y me volvía a sacar Y pues ya me iba a ir a la verga Pero no Le valió Y este Pues ya este Se acabó mi último peso De esos 50 pesos Y no le gané O sea No le gané Y recuerdo Que me salí de la tienda Triste Triste Y incluso Me sentí como que mal De decir No puedo creer Que con 50 pesos Que son 50 chances No le haya podido ganar Ni una vez Ni una vez Y él Que quede claro Que Casi siempre agarraba Los mismos personajes Entonces fue Que no lo puedo creer De verdad No lo puedo creer Que haya alguien tan bueno Tan necio Y tan culero Porque Era un niño Amigos Era un niño O sea Tenía 10 años Entonces Si fue como que Un golpe emocional fuerte Porque aparte Entre los de mi edad Sabía jugar No les voy a decir Que era el mejor Pero sabía jugar Entonces Salí triste Decepcionado Todavía había peleas Increíblemente No recuerdo Cuanto tiempo Duraban esos eventos Y Yo Me sentía mal Conmigo mismo De no sentirme capaz De poder ganarle Al señor Y todavía me salí Y ahí se quedó El ruco Y fue de que Que pedo Con el señor Tiene mucho tiempo libre Entonces salí Me sentí mal Y me dijo Mi papá ¿Dónde estabas? Y yo le dije Las maquinitas Y me dijo Ah Y me cambio Y Uh Este No sobró Me dijo ¿Por qué? Dije Es que me compré Tal y tal Pero como me puse a jugar Me dio Más hambre Y me compré otras papas O así Le saqué así el chorro ¿No? Porque prefería mentirle Y decirle Que compré más cosas A decirle Que un señor Me había ganado 50 veces Jugando el King of Fighters Magic Clues Y ahí Y me sentí mal Todo ese día Amigos Y ni siquiera Era tan tarde Porque llevamos El evento Como a las 10 Y yo fui a la tienda Como una hora después Pónganle Y no fui al baño Con tal de estar ahí Jugando Intentando ganarle al señor Entonces este Imagínense Eran como la Una y media O dos de la tarde Apenas Y yo ya me sentía Como que había tenido El peor día de mi vida Entonces Ya o sea Llegando a mi casa Como que lo asimilé Y dije No puedo creer Que haya Gastado 50 pesos Jugando Pensando que le podía Ganar al señor Cuando claramente Todo indicaba Desde el principio Desde los primeros 10 pesos Me tuvo que haber retirado ¿No? O sea ya era El dinero no era mío Yo no tenía nada que hacer El señor Al parecer Tampoco tenía nada que hacer Y destruyó O sea Porque La esperanza Que había dentro de mí No sé Me sentí muy mal ese día Y les estoy platicando Todo esto Porque Como les dije Son 50 chances Un peso Es igual a una chance Y no lo logré Y a lo que quería llegar Con toda esta historia Que les acabo de platicar Que a lo mejor Y pues Estás diciendo Es como que muy aquí ¿No? Pero pues era un niño Amigos Era un niño Y el Kino Fighters Magic Plus 2002 Significaba mucho Para mí en ese entonces Entonces Lo intenté 50 veces Y no lo logré Y cuántas veces Conoces a gente O incluso Tú Has intentado muchas veces Algo que probablemente Te guste mucho hacer Pero que eso no significa Que necesariamente Seas bueno O Siempre va a haber Alguien mejor que tú Y intentar jugar Con los grandes Vas a perder Entonces Platicándoles esta historia A lo que quería llegar Es que Probablemente Estés haciendo algo Que en donde tú No ves un resultado Es porque probablemente Tú eres el mejor Y eso no significa Que seas malo Y no significa Que no puedas mejorar Pero O sea También tienes que Darte cuenta Si ya llevas 10 veces El mismo resultado Que en este caso Fue perder Para que no intentes Unas 40 veces más Si tú no ves un avance Si poco a poco Yo hubiera visto Ok Este Ya me quedaría Nada de matarlo O así Hubiera dicho Ok ya voy cerca Pero nada amigos O sea Me dieron la madre Con él Con máximo Dos muñecos Me mató A mis tres muñequitos Y muchas veces Fue con un muñeco De él solo Y yo mis tres Entonces O sea Para que se den cuenta De que O sea Si le hubiera echado Otros 100 pesos No lo hubiera logrado Entonces Y no por ser pesimista O O como No creer que Las cosas se pueden hacer Sino que La neta Hay que ser sinceros Y darnos cuenta De que hay cosas En las que no somos buenos Y si tú ya intentaste Muchas cosas Algo Y no da Y no ves una mejoría En cada intento Pues probablemente Deberías de pensar en A lo mejor Esto no es para mí Y te lo digo Tal vez en una oportunidad De trabajo En un ascenso En alguna carrera Que estés estudiando Que digas Ok ya llevo dos años aquí Que en dinero Supongamos que es un buen Y no veo un avance en mí Me siento atascado Desde que entré Pues probablemente Eso no sea para ti En una relación Si Una chava o chavo Te trata mal Y ya lo hizo diez veces Y tú ahí sigues pensando Que si lo sigues intentando Te va a tratar mejor Probablemente No lo va a hacer Y no necesitas Hacerlo cuarenta veces más Para Para darte Cuenta de que Pues no Eso no iba a jalar ¿No? O sea Hay que ser sinceros Con lo que uno puede llegar a hacer Y si ya lo intentaste Bastantes veces Y no ves una mejoría Que quede claro Que si El resultado sigue siendo el mismo Desde el uno Hasta el diez Probablemente no necesitas Hacerlo unas cuarenta veces más Para saber lo que ya sabes Que eso No es para ti Y no tiene nada de malo Si tú ves una mejoría Pues obviamente Si lo vas haciendo Y no es lo mismo Grabar un podcast En el episodio uno Y te ves Pues flojo Algo nuevo Y grabas tu episodio de diez Y te ves muy diferente Pues ahí estás mejorando Y obviamente Si lo haces cuarenta veces más En el cincuenta Vas a decir A huevo Ya no soy para nada Como en el primer episodio Pero si tú sigues siendo el mismo A los diez Entonces probablemente no Vas a seguir siendo el mismo Hasta el capítulo cincuenta Entonces Para evitarte ese tiempo perdido Y evitar sentirte peor De lo que te puedes llegar a sentir Porque vas a decir Verga Si yo ya sabía desde El intento diez Que no se iba a armar nada ¿Por qué el intento Otras cuarenta veces? Cuida tu tiempo Y cuando ves que el panorama Está claramente para perder No hagas esfuerzos en vano Porque al final Tú solito te vas a robar en la torre Entonces Por eso Esta es la historia De De Cuando Me gasté cincuenta pesos En unas retas De a peso Y el señor no 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 tuvo la buena fe De dejarme ganar Ni siquiera una vez Pero esa fue la enseñanza Que se me quedó ese día Y ya este Eso es todo Por la anécdota de hoy Este Nos vemos el El lunes Si hay podcast O el jueves Con otro video No lo sé Cuídense mucho Los quiero Bye Bye